Mi nombre es Rosemary Aburgos, soy encargada de aquí, del Centro de Acopio de Haya, CoProagro. El cacao es muy emocional para mí, porque el cacao nos da muchos beneficios, nos da tanto beneficio como en chocolates, también nos da beneficio como... tenemos muchos beneficios de chocolate, porque si el cacao, nosotros las entes que somos del campo, no tenemos nada, y es muy importante, porque esa es la producción que nosotros tenemos para sostenernos. Mi nombre es Ariadne Olguín, y luego de terminar la secundaria, me gustaría estudiar negocios. Pienso que es muy importante, aparte de que da buenos beneficios a las comunidades, y reconstrucción de casas y todo eso, pienso que a nivel internacional, ayuda a industrias como la de ustedes a desarrollarse y que este producto que se ve aquí tan simple pueda crear cosas tan importantes como eso para todo el mundo. Mi nombre es Joan Manuel Heredia, soy encargado de certificaciones y documentos acá, en nuestra empresa cooperativa CoProagro. Bueno, es muy significativo el cambio que ha dado CoProagro luego de las relaciones que tenemos con la GEPA. Hace muchos años, nosotros queríamos apoyo y sustento para nuestros pequeños y medianos productores. Debido a esa relación comercial que tenemos con la GEPA, podemos decir de manera justa que la GEPA ha venido a contribuir con el desarrollo de nuestros asociados y colaboradores. A través de las relaciones de la compra de nuestro producto, ha contribuido con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros asociados y colaboradores. Hola, mi nombre es Juan Vizburgo, es de San Francisco de Macorí, soy hijo de productor de CoProagro. Quiero decirles que el cacao nuestro es un cacao 100% orgánico, aquí no se aplica nada de químico y que ellos lo pueden consumir a confianza. Tratamos de hacer todo lo que también ellos nos dicen, protección del medio ambiente, de la biodiversidad. Muchas gracias, GEPA! Gracias, I love GEPA!